Hola, ¿cómo están? Yo soy Sandra Román, soy agente de Bienes Raíces, estoy aquí en Long Island, Nueva York. Muchas gracias por ver mis videos. Quiero agradecerles a todas las personas que se han comunicado conmigo, a todas las personas que ven mis videos. Muchas gracias. Acuérdense que estoy en Instagram, estoy en YouTube. Me encuentran como Sandra Román Real Estate en Instagram, en YouTube y en Facebook. Si me están viendo, bueno, obviamente me están viendo en YouTube, denle click a la campanita, compartan si esta información les es de utilidad y déjenme sus comentarios y suscríbanse a mi canal. Bien importante que se suscriban porque así le ayuda a mi canal a que llegue a muchas más personas. Bueno, el día de hoy, en este día tan caluroso, aunque no lo crean, en Nueva York hace calor bastante para los que no viven aquí. Les voy a platicar, les quiero platicar algo acerca de qué tan estresante es ser agente de Bienes Raíces. Ay, espérenme que creo que mi lente está medio, déjenme tantito, lo voy a calentiar aquí, porque si no, no veo nada, ni la cámara, ni nada, pero mientras les voy a platicar, les estaba yo diciendo que les quiero platicar acerca de si es estresante o no ser agente de Bienes Raíces. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Porque normalmente pues vemos las series de televisión y todo esto y pues, ay, y aparte estoy agarrando la cámara con una mano y con la otra estoy limpiando los lentes, así que si ven que me salgo del cuadro, pues ya ni modo. Pues sí les decía, a veces vemos en la televisión, pues todos estos shows y se ve súper padre y súper, súper fácil y súper nada estresante, pues todas las muchachas salen guapísimas y los muchachos también guapísimos y pues no nos enseñan toda la película, ¿verdad? La realidad es de que, bueno, sí, es estresante, es estresante ser agente de Bienes Raíces. Hay varias razones que yo les voy a decir lo que yo pienso, lo que yo experimento y por qué para mí es estresante. En primer lugar, puede ser muy estresante porque acuérdense que este trabajo es un trabajo o es una carrera que se basa exclusivamente en las comisiones. Entonces, ¿qué sucede? Que si ustedes están trabajando con un cliente hasta que ustedes no le entregan la llave en la mano a ese cliente o hasta que no se termina toda la negociación y entonces en el caso que tú estás representando al que vende, el que vende recibe su dinero y el que compra recibe las llaves de su casa, hasta en ese momento a ti como agente de Bienes Raíces te pagan tu comisión. ¿Qué pasa si por alguna razón hubo algo en el camino y se te cae la negociación o se cae el negocio? Pues simplemente no te pagan nada. Entonces eso causa estrés, sobre todo si la economía no está ahí, sobre todo si hay cuentas que pagar, uno está esperando ese dinero, a veces se espera el dinero y no llega y entonces eso te puede causar mucho estrés. Por eso hay otro videíto por ahí donde yo les digo que, pues acuerden, son de 3 a 6 meses para los que van empezando por lo regular, de 3 a 6, a un año de que empezamos a trabajar hasta que nosotros podemos hacer un deal, hasta que nos dan un dinero, entonces es importante tener por ahí ahorrado y también buscar los clientes y estar siempre en ese túnel, en esa pipe que le llaman tener siempre clientes, estar trabajando con varios clientes para nosotros siempre poder estar cerrando un negocio, cerrando un negocio y calcularle, diría mi mamá, el agua, los camotes para no quedarnos en el aire y para no tener ese estrés. Porque la gente también cuando trabajamos con los clientes, los clientes se dan cuenta que estamos estresados y pues a veces las cosas no nos salen cuando estamos con esa presión del dinero y de la comisión. Pero sí es importante tener un ahorro y estar trabajando siempre en nuevos clientes, buscando nuestros clientes, haciendo nuestros contactos para seguir generando el negocio y calcular. No gastarnos todo el dinero, si nos llega un dinero, no irnos y gastarnos algo súper caro porque pues hay que esperar a que se cierre el siguiente negocio. Entonces hay que tener también mucha organización en cuanto a las finanzas para no estar con ese nervio y con ese estrés. Yo como siempre, ya saben, yo tengo aquí mis notas de viejita. Entonces, el siguiente punto que pienso que también genera un poco de estrés es de que, bueno, para ser agente de bienes raíces, al menos en el estado de Nueva York, yo ya tengo un videíto donde les explico exactamente qué se pide, pero no piden muchas cosas. Realmente es algo muy sencillo. Nada más necesitan tener 18 años y pasar un examen. Entonces, cualquiera puede ser agente de bienes raíces siempre y cuando pase el examen del estado. Entonces, fíjense, simplemente yo hice una investigación aquí súper rápida y en lo que es el estado de Nueva York hay 78,167 agentes de bienes raíces. Imagínense cuántos somos. En lo que es la isla, en los dos condados... Ay, alguien anda echando carreras, no sé si lo escuchen. En lo que es la isla, el condado de Suffit y de Nassau, pues son de los 10 brocas más grandes, nada más, porque aparte hay brocas pequeños, brocas medianos, pero de los más grandes, de los 10 más, nada más en los 10 más hay más de 10 mil agentes de bienes raíces. Entonces, hay que tener una propuesta, hay que también dar un excelente servicio para que los mismos clientes nos recomienden, para que los mismos clientes nos manden otros clientes, alzar nuestro estándar, educarnos, trabajar también en nosotros mismos, trabajar en el crecimiento de nosotros como personas, porque creciendo como personas, pues vamos a ser mejores agentes de bienes raíces. Bueno, después de un pequeño accidente que tuve por aquí, seguimos, le tuve que cortar. Después le pongo lo que me pasó, para que vean que me pasó, estoy aquí muy cómodamente en el patio de la casa y que se prende el sprinkler y que me moja toda. Bueno, le estaba yo diciendo, no puedo oír de la risa, vaya. El siguiente punto, ya hasta estoy toda desconcentrada, pero bueno, el siguiente punto es las fechas límites. Se tiene que trabajar mucho con fechas límites, se tiene que trabajar rápidamente con lo que es las inspecciones de la casa, después hay fechas límites para lo que es firmar los contratos y lo que sigue, pues es también los appraisals o el avalúo por el banco. Todo eso tiene fechas límites, hay fechas límites para bloquear la tasa de interés de los clientes. Entonces hay muchas cosas que tienen que estar sucediendo, que tienen fechas, que hay que estar trabajando y que hay que estar sobre de eso, porque en muchas ocasiones el cliente, si es en el caso de un comprador, el cliente puede perder su down payment, puede perder su dinero o se puede perder la negociación si no se llegan a esas fechas límite. En el estado de Nueva York, al menos en el área donde yo estoy, todo se maneja con licenciados, entonces se ponen ciertas cláusulas y ciertas cosas que se deben de seguir en ciertas fechas, porque si no es una penalización tanto para el que compra como para el que vende. Entonces es bien importante estar bien abusados y bien siguiendo lo que son todas estas fechas límites, de lo que sea, contratos y todo lo que estamos haciendo en nuestras negociaciones. La otra cosa que es importante también platicar es la falta de control. Si a ustedes les gusta el control, como a mí, la falta de control en la transacción es algo que causa muchísimo estrés. ¿Por qué? Porque dependemos de una inspección de la casa, a veces la casa, el inspector te dice en su reporte que la casa no vale la pena comprarla porque tiene X cantidad de problemas. Entonces en ese caso tú le tienes que aconsejar a tu cliente que bueno, que no es bueno seguir con esa negociación y pues tienes que llevar las malas noticias. También depende uno de los loan officers, del trabajo que haga el loan officer o la persona que está dando el préstamo, en este caso el banco. Depende uno mucho también de ciertas negociaciones y de ciertas cosas que encuentren los abogados, que encuentren los abogados de Real Estate. Hay cosas que ellos hacen para proteger a sus clientes y entonces hay cosas que en ese tipo de situaciones legales pues nosotros no tenemos realmente el control de lo que está sucediendo ni de lo que se está negociando. A veces entre los abogados de una parte y los abogados de la otra parte, ya sea del que compra o del que vende. También están involucrados el que hace la apreciación por el banco. Nosotros no sabemos quién es, nadie sabe quién es, mandan una persona X. No sabemos si la casa va a salir valorada al precio que nosotros pusimos la oferta o si no, eso va a depender totalmente de la persona que haga la apreciación. Entonces todo eso causa pues bastante estrés, bastante estrés porque uno como agente de bienes raíces no controla esas situaciones. Lo que sigue es, bueno, poner las fechas para el cierre. Uno tampoco puede controlar en el caso de un cliente que esté comprando. Si tú estás representando al cliente, tú no controlas si tu cliente pierde su trabajo, si hace menos horas, si algo sucede en sus finanzas. A veces suceden imprevistos en la familia y esas son cosas que uno tampoco puede controlar. Entonces sí hay muchas cosas que están totalmente fuera de nuestro control y todo lo que es una transacción de una compra y de una venta de una casa pues se involucra mucha gente y es pues ahora sí que un juego de equipo, ¿no? Hay que trabajar en equipo para muchas cosas. La otra situación que pasa es de que tú como agente de bienes raíces estás en medio del huracán. Todo está pasando a tu alrededor y tú eres el ojo del huracán. Acuérdense que el ojo del huracán es donde está la calma y entonces tú como agente de bienes raíces tienes que tener toda la calma y todo el asosiego para poder calmar las aguas, para poder calmar ese huracán de cosas que están pasando alrededor tuyo. Te habla tu cliente, tu cliente está nervioso si es la primera vez que compra o la primera vez que vende pues los clientes están nerviosos, tienen preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no me contestan? La apreciación del banco vino por debajo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que buscar pues soluciones. A lo mejor la otra parte pues está pensando otras cosas. Entonces también hay que mediar con el otro agente de bienes raíces, hay que mediar con la otra parte, hay que mediar con los abogados. Y entonces tú estás en medio de esta vorágine y de este huracán de cosas y también se involucran mucho las emociones. Las emociones se exacerban, las emociones están al tope. Y entonces tú como agente de bienes raíces tienes que estar en medio, con calma y tratando de mediar todo hasta que todo llegue a un buen fin, a que tu comprador tenga su casa y a que tu vendedor pues tenga su dinero de la casa que está vendiendo. Hay otra situación que yo he observado mucho que son las expectativas de los clientes. Los clientes a veces tienen ciertas expectativas en su cabeza, tanto los que compran como los que venden, tienen ciertas expectativas en su cabeza. Y entonces al no cumplirse esas expectativas, pues obviamente va a surgir mucha frustración, muchos sentimientos, como ya dijimos. Estamos trabajando con gente y las gentes somos de emociones. Y a veces uno recibe toda esa carga de emociones y no hay que tomárselo como personal porque al final pues no están surgiendo por ti, sino están surgiendo por toda una serie de situaciones que están surgiendo alrededor y que ponen nerviosa pues a mucha gente. Entonces sí llega el momento a veces en que sí es un poquito estresante, las situaciones se pueden complicar también. Entonces genera mucho más estrés y genera mucho más ansiedad por parte de tus clientes y por parte de pues de muchas gentes, ¿no? Bueno, yo sigo viendo mis notas antes de que se me olvide algo en cuanto a por qué es un poquito estresante. Pero básicamente es creo que todo. Acuérdense que como ya les dije, los agentes de bienes raíces, pues trabajamos con gente, trabajamos con las emociones de la gente, entonces no, pues muchas cosas no dependen de nosotros también. Entonces hay que estar en medio como el ojo del huracán, todo pasando a tu alrededor y se vuelve un poquito estresante. Bueno, pues espero que no los haya yo asustado. Si ustedes quieren ser agentes de bienes raíces y les gusta trabajar con la gente, pues es algo que yo sí les recomiendo. Si ustedes ya son agentes de bienes raíces, déjenme en el comentario qué es lo que más les estresa, qué es lo más estresante para ustedes. Si se me olvidó algo, aparte de lo que les dije, algo más de por qué es estresante este trabajo, pues déjenme en los comentarios y en el siguiente video, pues vamos a platicar de otras cosas y después les platico cómo podemos organizarnos para que no, el estrés no sea tan grande. Gracias por ver mis videos nuevamente. Acuérdense, si me gustan contactar, yo estoy en Instagram, estoy en Facebook, me pueden contactar ahí o me pueden hablar a mi teléfono, me pueden mandar un correo. Yo aquí les voy a dejar en la cajita de descripción todos mis datos. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Ya les dije, estoy viendo mis notas. Hay que trabajar.